Nueva información que ha salido por parte del equipo y es que según informa este medio, Kylian Mbappé le habría asegurado antes de que Dembélé fichara por el PSG que iba a seguir esa temporada en París, que iba a seguir jugando en el PSG y por eso Dembélé habría acabado aceptando la oferta del PSG, que para Dembélé el principal motivo para fichar por el PSG era que siguiera Kylian Mbappé, que este se le habría comunicado que iba a ser así y por eso Dembélé habría aceptado la oferta, por lo que si esta información acaba siendo cierta descartaría cualquier tipo de opción de que Mbappé llegara al Real Madrid en este mercado de verano que ya parece que todo apunta a ello, a día de hoy hay muy pocas posibilidades de que Mbappé juegue en el Real Madrid esta próxima temporada y parece que hasta 2024 se ve muy complicada la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y parece que el próximo mercado podríamos vivir lo mismo que este